¿Qué bien cortés? ¿Me estabas hablando a micro? ¿Qué bien cortés? Sí, pero preguntaba si iban a grabar. Ya están grabando el coche. Ahí, ahí están grabando. Chévere, chévere, chévere. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Este, a ver, a ver, aquí está, aquí está. ¿En qué está? Ya me, ya me, este. A ver, vamos a desaparecer. Ahí. Y ya está, ya. A ver, mire, conjetura, creencia, discursivo e intuitivo. Lo que es conjetura. Ojo, imágenes. Acuérdense que aquel hombre que vivía en el fondo de la caverna. Ojo. ¿Qué más? Imágenes. Imágenes, luego las cosas, son creencias. Luego viene el conocimiento intelectual, la razón discursiva, el conocimiento matemático. Y la contemplación pura de la verdad, sería noesis, noesis, noesis. El mito de la caverna. ¿En qué consiste el mito de la caverna? El mito de la caverna consiste en lo siguiente. Imagínate que desde su nacimiento una persona ha vivido en el fondo de la caverna, imposibilitado a ver qué hay detrás, porque ha estado encadenado. Miren, ahí está. ¿Acaso también ellos serán ustedes? Miren, miren ustedes, ahí están ustedes. ¿Qué están viendo? Ustedes están viendo la laptop, la computadora, pensando de que esa es la verdadera realidad. Pero no se dan cuenta que detrás de ustedes está la verdadera realidad. Piensan que lo que les enseñan a ustedes, piensan que lo que escuchan y ven, es la verdadera realidad. Pero Platón dice, ¿qué pasaría si por conocimiento logran despojarse de esas cadenas que lo mantenían en la ignorancia? Van a poder voltear a ver qué hay detrás y se van a dar cuenta que hay personas que llevan objetos y hay un fuego que ilumina el fondo de la caverna. Hasta que estén a punto de salir de la caverna y sus ojos no van a poder ver la luz porque siempre han vivido en la oscuridad. Hasta que se adapten y puedan salir de la caverna. Y se den cuenta que la verdadera realidad no es lo que ven y lo que escuchan a través de los medios de comunicación, del internet, de la escuchión de la radio. No, la verdadera realidad es otra. Es otra. La verdadera realidad está fuera de la caverna, chicos. Ojo. Está fuera de la caverna. ¿Acaso esta será la verdadera realidad? Pregunto, chicos. ¿Ustedes qué opinan? A ver, Mario Yoplank. ¿Qué opinan, Mario Yoplank? Mario. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Porque... Este... Profe, recién llegó. No sé. ¿Qué tal, Abraham? Recién llegó. Recién ingreso. Ya, a ver, escucha. Mira, ¿conoces a Abraham, a Adrián López, a Lair Cristóbal, a Lesia Rivas, a Badajoz, a Lison Palomino, a Lison Solís, a Londra Guayparimachi? ¿Alguno de ellos conoces? He escuchado sus nombres, algunos, pero no los conozco. ¿A quién conoces de acá? ¿A Miriam? ¿A Miriam? ¿A Miriam? ¿La profesora? Sí. ¿Tú? No. No, al... Mendo, Mendo. Y David Vargas. Ya, ¿y tú crees que... ¿Tú crees que verdaderamente los conoces a ellos? ¿O simplemente lo que tú conoces es esa apariencia, nada más? Pues creo que apariencia, sí, pero también los conozco en ciertas fotos. ¿Ah, sí? ¿Pero será la verdadera realidad? Así como vemos a Katy, ¿así será Katy verdaderamente? Sí, pero así soy tal... No, mira, ya ves cuántos, este... ¿Cómo le dían? Filtros, ahí. ¿Ya ves? ¿Será la verdadera realidad? ¿Cuánto maquillaje hay ahí? ¿Cuánto tarrajeo se me da? Yo no uso maquillaje. ¿Sí o no? ¿Cuál será la verdadera realidad? Ojo. ¿Se dan cuenta? ¿Será lo que vemos y escuchamos? Por ejemplo... Por ejemplo, este, Katy. Katy. ¿Me escuchas, Katy? Sí, profe. Hello. Este, tú tienes padre y madre, ¿sí o no? Sí. ¿Y sabes quiénes son, sí o no? Sí. Biológicos. Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿No te has hecho el ADN? Si no te has hecho el ADN. Porque me parezco a ellos. Le he dicho ya, yo me parezco al vecino y el vecino no es mi papá. Sí, sí, es su papá, ¿cómo sabes? Igual, ¿cómo sabes? De repente, eso no es la verdadera realidad. De repente, se están engañando. De repente, Katy, tú eres adoptada. No. Mi familia son unos millonarios. ¿Quién sabe? Entonces, tú no tienes la certeza. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? La que veo. La que ves, pero muchas cosas que vemos y escuchamos, simplemente nuestros sentidos nos engañan. Ojo. No siempre lo que vemos es como, digamos, las cosas son. Abraham dice, profesor, yo siempre pensaba que era adoptado y luego me hice una prueba y no. No, ya, pero mientras que no te hagas la prueba, nadie te va a dar esa certeza. ¿Te encuentro? Entonces, eso es la caverna, jóvenes. Por ejemplo, si nos dice que vivimos en una democracia. ¿Vivimos en una democracia? La democracia para Platón es el gobierno del pueblo. Y acá no nos está gobernando el pueblo. Ojo. Entonces, ese es el mito de la caverna. ¿Quién puede salir de la caverna? Solamente podemos salir de la caverna de nuestra ignorancia gracias al conocimiento. El conocimiento es un instrumento, una llave que nos va a posibilitar para ser libres. Pero no solamente ser libres, sino que con el conocimiento vas a alcanzar algo que tú no tienes. ¿Qué es lo que no tienes? Entonces, felicidad. Felicidad. Ojo. Entonces, así es como Matrix. Matrix, Matrix. Ojo. Entonces, solamente aquellos que tienen sabiduría, conocimiento, pueden ser libres y por lo tanto felices. Entonces, en cambio ustedes, miren, ustedes están siendo determinados por una realidad. No estudian para ser mejor persona, sino acaso para conseguir plata. No estudian para salvar medicina, para curar a los pobres y derechos para defenderlos, sino porque esas carreras, entre otras, son las que generan mayores ingresos. Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? Entonces, jóvenes, esa era la idea de Platón. Y Platón, el mito no termina ahí, ¿ah? El mito no termina ahí. ¿Por qué? Porque esa persona que ha salido de la caverna va a querer regresar a la caverna. ¿Para qué? Para enseñar a aquellos que viven en la caverna, ¿quiénes viven en la caverna? A ver, a Abraham, a Adrián, a Aldair, a Alesi, a Alisson, a este, ¿qué más? Elene, Anthony, Katy, Cruz, Dani. Para aquellos que viven en la caverna, para enseñarles que lo que ellos consideran como verdadero, no es verdadero. Es falso. Es mentira. Pero cuando yo le esté diciendo, oye, García, oye, Gerardo, Gilbert, Gracie, Grisel, Harold, eso es mentira. ¿Cómo vas a creer eso? Ese es falso. Eso no es la verdadera realidad. García, García Gonzalo, ¿me escuchas? García Gonzalo. García Gonzalo. Gracias, gracias, García Gonzalo. A ver, este, Grisel Lanae, Grispin, Grisel, 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 Grisel. A ver, otro, a ver, este, a ver, Kevin Cortés. Kevin Cortés. Kevin. Sí, profe. Kevin. Se escucha. Kevin, es como que si yo... Profe, profe. Dime. Le puedes decir a otro profe que estoy ocupado ahorita. No te preocupes, no te preocupes. Ya, contigo, Katy, a ver, tú que te gusta intervenir ya. Ah, no, no, no. Mira, es como que te dijese a ti, yo entro a la caverna y a todos veo ahí, a todos ustedes, Chicos, 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 eso no es la verdadera realidad. La realidad es otra. ¿Cómo van a creer que esto es la verdadera realidad? No, la verdadera realidad está afuera. Están siendo engañados. Katy, te están engañando a ti. ¿No crees? Ese chico te está mintiendo. No te dice la verdad. La verdadera realidad es otra. Lléveme, lléveme. No, profe, usted está loco, está loquitos. Y van a querer todos ustedes lincharme hasta matarme por querer enseñar ideas diferentes a sus creencias. No sé si a veces les ha pasado, chicos, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando a ustedes les está, por ejemplo, en relación de pareja, yo, yo, este, esto lo he visto varias veces, ¿ah? Que cuando tú, ustedes son testigos de que, no, jamás, sino que he aconsejado y he visto a otros, este, no, verdad, que, por ejemplo, ¿no? Que la pareja de alguien le está sacando la vuelta y uno, como sabe, se da cuenta y le aconseja. Y te dicen, no, estás loco, estás loco, no, a ver, prueba, prueba, no, lo que estoy son piedras, sino que me tienes en vida y así. No quieren aceptar la realidad, ojo, y ya, pues, algo así va a suceder en la caverna. No quieren aceptar la verdadera realidad, ¿sí o no? ¿Y cómo se acepta, profe? ¿Tú aceptaste, Katy, la verdadera realidad? Pero cuál es la realidad, depende, que no sé cuál es, no sé quién de qué me habla. No, en ese tema, en ese tema. ¿Cuál? De que te están adornando, de que te son infieles. Ah, claro, se me muestran pruebas. Ah, ya ves, no cree, no cree. ¿Quiere, prueba, prueba, dónde está? Que, pues, que miente, pero, profe. Y entonces, nadie creería, nadie de ustedes creería que la verdadera realidad es otra. Porque, ¿cómo dudar de lo que vemos y escuchamos? Aquel que ha nacido en la caverna de su nacimiento cree que la verdadera realidad es lo que ve y lo que escucha. Ojo, ah, y entonces a este filósofo lo van a querer matar y linchar. Y es lo que ha pasado en la historia de la filosofía. Cuando el filósofo ha querido enseñar a la población qué es la verdadera realidad, qué es la verdad, lo han perseguido, lo han encarcelado y lo han matado. Bueno, Socrates, condenado a muerte. Protágoras, perseguido. Anaxágoras, casi lo matan. Este, Jordano Bruno, murió quemado vivo. Servet lo mató Enrico VIII. Este, Tomás Moro lo mató Calvino. Este, Galileo Galilei lo amenazaron. Que tenía que retractarse, sino moría encarcelado. Se retractó. Y así muchos filósofos, como el filósofo, ¿qué busca? ¿Qué busca el filósofo? La verdad. La verdad. Y la verdad es contrario a los gobiernos de turno. ¿A ti te gustaría escuchar la verdad? Pregunto, ¿a alguno de ustedes le gustaría escuchar la verdad? Sí. ¿Así? Sí, dígalo, cole. Pero, ¿les va a generar dolor? No importa. No, mejor no. Por eso que yo pienso que es un contraejemplo, ¿ah? Porque Socrates, Platón y Aristóteles decían, el conocimiento, y sobre todo la máxima expresión de Aristóteles decía, un medio de cómo uno puede alcanzar la felicidad suprema es con la sabiduría, el conocimiento. Claro, pero, por ejemplo, de repente hay cosas que cuando tú te enteras, sabes, conoces, en vez de el conocimiento y la sabiduría generarte felicidad, te generas dolor. ¿Sí o no? Usted tampoco conoce la verdadera realidad. Yo conozco la verdadera realidad, David Quirós. David, perdón, Vargas, ¿no? Yo conozco la verdadera realidad, David. La pandemia va a seguir otra. Ojo, ya fin del mundo. Dígalo, dígalo. Imagínate, un contraejemplo a este modo de pensar de Platón y Aristóteles, ¿ya? Porque ellos dicen, no, la sabiduría, el conocimiento me lleva a la libertad, me hace libre y me hace feliz. Feliz, a ver, Feliz. A ver, John Ramos, ¿estás John Ramos? ¿Tienes audio John Ramos? John Ramos, John Ramos. Suave está, le dicen. John, no me das que es ese John que va a medicina. ¿Es ese John que va a medicina del chancónsazo? No, no puede ser, no puede ser. John, 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 ¿era el John del círculo? Bueno, no tienes audio John, quiero, quiero. Y conversar después. A ver, a ver, en todo caso, Leonela Culla, ¿estás ahí? ¿Tienes audio Leonela? ¿Leonela? Sí, profe. Ya, un contraejemplo para este modo de pensar de, ¿tú estás de acuerdo para empezar con esta idea de Platón y Aristóteles? De que hay conocimiento, te hace libre y por lo tanto feliz. Algo, profesor, no totalmente. Porque, a ver, vamos a ver, yo he encontrado algunos contraejemplos. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si tú te enteras que te están adornando? Que tu corazón, tu otra mitad, se va con, ¿con quién? Con Katy y las Margaritas. Te enteras. ¿Ese conocimiento te genería felicidad o tristeza? Al principio sería decepción, o sea, que vendría con la tristeza, ¿no? Pero luego te das cuenta que al saber eso te estás liberando. Estás liberándote, entonces ya vendría la felicidad, ¿no cree? Además, sería mejor. Ah, sí. ¿Qué pasa si te enteras que uno de tus padres tiene cáncer? Bueno. Ay, profesor, un tema delicado. Pero, sí dolería, sí dolería. ¿Te va a generar felicidad? ¡Bien, bien, por fin! Y me libero, ¿no? Porque ya va a morir y todo eso. No creo que va a ser todo lo contrario. Ojo, sí o no. Bueno, entonces, hay conocimientos, hay sabidurías que en vez de generarte alegría, felicidad, nos causa tristeza, ¿sí o no? Hoy mi frase era esa. Bueno, entonces, es un contraejemplo al modo de pensar platónico y aristotélico. Por ejemplo, chicos, ¿qué pasa si están postulando? Van a buscar, quieren conocer si han ingresado o no. Y dice ahí, usted no alcanzó vacante. ¿Qué pasa, Andrea, Selene? ¿Ese conocimiento te genería felicidad o tristeza? Tristeza, mi profesor, pero por algo es. ¿Por algo es? ¿Cuál por algo es? No, nada, tristeza y punto. No. Un poco más te vas a suicidar. No, tendría que aprender de mis errores, mi profesor. O sea, si no me hiciste, es porque algo hice mal. Entonces, ah, no, tengo que mejorar en... No, pero la idea... No te desvíes, no te desvíes, no te sacas de florear. La cuestión está, ¿te va a generar tristeza o felicidad? ¿Te va a generar dolor? Decepción, impotencia. Ya que ya mis amigos ya están en la universidad, yo estoy acá. Ya quiero estar en la universidad. ¿Sí o no? Mira, ¿sí o no? ¿Qué dice? Los doctores no dicen la verdad, profesor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver. Al momento de dar los resultados. No dicen la verdad, profesor. Y la vencida. Muy bien. Florera. Así es, pues así es. El Enes, ya la conoce, ya toda la cocina. Entonces, ¿por qué? Habríamos más, pero el tiempo es criminal. Ya saben, ¿no? Hasta el mito de la caverna. Uy, la política. Y hemos visto. No, las formas de gobierno. La mejor forma de gobierno para Platón es la... Ah, ¿sí o no? No, no, no. 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 Decredo, raza, condición socioeconómica, género, nada. El Estado debe encargarse de la educación. Pregunto. A ver, este, ¿ese tipo de educación ha llegado acá a Perú? O algún país en este mundo ha llegado? Los países desarrollados. ¿Sí? ¿Estados Unidos? Ay, ay, ay. En Noruega. Por ejemplo. En Noruega. Noruega, ¿no? Noruega. Anda en Noruega, pre. Anda en Noruega, vas a ver. Pero, ¿ahí o algún país? ¿Yo? Tengo un salmito. No, juez, sigo. Yo tengo un salmito. Por eso sé. En Noruega, en Noruega, va a ir, digamos, no todos pueden acceder a esa educación. Así es. No todos. Si bien están en mejores condiciones que otros países, pero no pueden. No todos tienen esa educación. Así es. Ojo. Así algunos, ni Singapur, nada, ni Finlandia. Es mentira, es mentira. Así como acá y ahora, por ejemplo, acá. Gracias a que ustedes pueden estar en una educación vía Zoom, vía Internet. Aquí tienen... Money. Esa chica, yo he visto, por ejemplo, jóvenes así como ustedes, en el puente... ¿Cómo se llama este puente? Este puente... Ay, este puente... ¿Puente Nuevo? No, en este puente que está por este... ¿Puente Piedra? No. Ay, ya. Puente Lobatón, Puente Nochieto, Puente Vía Hermosa. Ay. ¿Puente La Tec, no? Para el... ¿Puente Santanita? No, antes del Puente Santanita. Ya, ya, ya. Ese es Puente La Tec, ¿no? Algo así. Puente La Tec, ¿no? Puente Tarjea, Puente Nuevo. Bueno, ya. Ajá, Puente Tarjea. Esperales, 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 esperales. Ya, ahí veo chicos así como ustedes, chicas, de provincia, ganándose la vida, honradamente, obviamente, este... Ah, bueno, aparte de ahí venezolanos, ¿no? Pero vendiendo tuna, por ejemplo. Vendiendo tuna. Yo siempre le compraba tunita con platanito. Este... ¿Y por qué no pueden estar en una educación como esta? ¿Por qué no tienen las condiciones, si no? ¿Se dan cuenta? Este Estado le prohíbe a ese tipo de personas, la excluye. ¿Por qué? Porque no tienen, se dan cuenta. Así es en todo el Perú y en muchas partes del mundo. Entonces, te excluyen, hay veces, no sé, no solamente por cuestión económica, cuestión racial, cuestión étnica, cuestión de nacionalidad, ¿no? Hay algunos que solamente, por ejemplo, pueden recibir la educación que le brinda tal Estado a aquellos que son nacidos en ese... o que son de esa nacionalidad. Y así sucesivamente. Entonces, en cambio, Platón planteaba que la educación se iba a encargar al Estado y todos, sin excepción, iban a recibir ese tipo de educación. Me parece genial en ese sentido. Dicen que la educación es gratuita cuando para entrar a la universidad es más difícil y en cole estatal no enseñan ni Nietzsche. Así es, no es gratuita. Ya te vas dando cuenta que la educación es un privilegio. Pero, ojo, de algunos pocos nada más, así es. ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando los jóvenes en las generaciones de ahora adquieran valor y decidan cambiar esa realidad. Así es. Que no estén pensando que por ingresar a la universidad simplemente para conseguir plata y dinero, sino para contribuir al cambio de su sociedad con un granito de arena. Así es. Pero esa generación, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Bueno. A ver, sigamos entonces. Y que también reivindicaba el juego, ¿no? El juego, algo que ahora se enseña, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo me acuerdo, miren, un paréntesis y nomás, y con esto nos vamos a Aristóteles. Antes, la educación, mira, yo entraba al colegio y tenías, aparte de los cursos que tú llevas acá en la academia, tenías tú, repostería, costura, manualidades, carpintería, tenías mecánica de producción, mecánica automotriz, para elegir, para elegir. Y aparte, la profesora de arte no solamente te enseñaba a dibujar, te enseñaba cómo hacer un tazón, lo que es la orfebrería, una serie de cosas. Te enseñaban arte, te enseñaban teatro, danza. Y el profe de educación física, ¿tú crees que te va a enseñar o volei o fútbol? Te enseñaba, había piscina, había esa lanza, ¿no? Que corría, había salto con garrocha, un montón de cosas. Pero ahora, si ustedes se dan cuenta, ojo, aún hay talleres, claro, algunos colegios públicos se conservan. Pero miren, ahora la educación en la gran mayoría ha cambiado, que solamente te preparan, ¿para qué? Para ingresar a la universidad. Cuando te hacen una etapa formativa y deberías saber de todo un poco, ¿sí o no? Por eso es que muchos llegan a esta etapa y no saben qué cosa estudiar. Ojo, educación para el trabajo. Ahí está, muy bien. Bueno, ya tienes que decirle tú, pues. En el IP enseñan todo eso y gratis. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Mentira! ¡Es falso! ¡Es falso! Más falso que... Así es. Muy bien, sigamos, por favor. Y ahora nos vamos a Aristóteles rapidito, Domás, ya. Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles. Ojo, mejor que las diapositivas que otras instituciones, ya saben, ¿no? A ver, ¿pueden ver estas dispositivas si no? Muy bien. Yo estuve dos años siguiendo, pues. ¡Mentira! ¡Mentira! Tú estuviste ahí por vara, Cati. Muy bien, por vara. Si dentro de 10 minutos se acaba, volvemos a entrar por el mismo link, ya saben, ¿no? Ojo. Natación y atletismo. No, mentira. Contactos, contactos, Domás. Es... Hay que decir la verdad. Ojo. Ya ves. Muy bien. Solo si consigues beca. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos. Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles. Él está girita. ¡Ojo! Ahí está. Muy bien, yo, Ramos. Mis impuestos lo pagaron. Por impuestos, por ejemplo. Muy bien. Ya. Sigamos. ¿Qué habla Aristóteles? Su vida, bueno, ya lo van a poder leer cuando tengan la diapositiva en la mano. Pero vayamos, vayamos. Aristóteles, todo el conocimiento que va a adquirir es producto de que, de la asimilación de los sofistas y de los presocráticos. Él va a ser uno de los que va a ser una especie de, eh, eh, historia de la filosofía. Muy bien. Va a recibir críticas, va a criticar tremendamente a Platón porque le va a decir, no existe el mundo de las ideas. Solo existe el mundo de las cosas. Este mundo, nada más. Ojo, acuérdense también cuál es, eh, eh, su estructura de la ciencia. Ojo, la metafísica o filosofía primera. La filosofía segunda o ciencia segunda, la física. Ciencia tercera, la matemática. Las ciencias o los saberes prácticos, ¿cuáles son? La ética y la política. Las productivas son la retórica, la poética, etc. Las artes y los oficios. Ojo, eh. La teoría ilemorfista. ¿En qué consiste el ilemorfismo? Que todas las cosas son compuestos de materia y forma. Materia y forma. Muy bien, materia y forma. Muy bien. Ahora, ¿qué más? Eh, los tipos de conocimiento. Ojo, y los tipos de causa. Causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Ojo, causa material. Por ejemplo, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a... A ver, Jordano Vargas. ¿Estás ahí, Jordano Vargas? ¿Cómo estás? ¿Yordano? Sí, profesor. ¿Qué tal? Muy bien, Jordano. Muy bien. Esa imagen, muy filosófica. Muy este... Muy bien, Jordano. A ver, Jordano, ¿conoces a Jocelyn Zulema? No, profesor. ¿No la has visto a Jocelyn Zulema? Es bien conocida. Yo soy nuevo. Eres nuevo. Muy bien. Ya, imagínate, a ver, un ejemplo nada más. ¿Cuál sería la causa material de Jocelyn Zulema? Fernanda Gómez. No lo sé, bro. Nunca pensé en ella. Y ahora, ahora piensa, pero ahora piensa. Muy bien. Imagínate. ¿Cuál es la causa material? Rápido, el toque, el toque, el toque. Es fácil. ¿De qué está compuesta? Dice, aquello que lo has... A ver, lo voy a agrandar ya. Aquello. A ver, ahí está. No sé si puedes leerlo. Aquello que... Aquello de lo que está hecha. ¿De qué está hecha, Jocelyn? De carne y hueso. Ah, pues, carne y hueso. Muy bien, muy bien. Ahora, causa formal. Aquello que algo es. Su esencia. ¿Cuál es? ¿Tu esencia? Esa gata no te suelta, dice. Quince la gata. ¿Cómo se llama? Su nombre. ¿Tu definición? No lo sé, profe. Esa gata no se llama. Jocelyn, su lema Fernanda Gómez. Así es. Causa eficiente. El agente que produce la acción. Es decir, ¿quiénes han generado a Jocelyn Fernández? Su papá. Su papá, su papá con su mamá. Y causa final. ¿Cuál es la finalidad en la vida de Jocelyn Fernanda? Pero acá, en este aspecto, tienes que preguntarle a Jocelyn. A ver, Jordano, te cedo la palabra, por favor, para que le preguntes a Jocelyn. Jocelyn, háblale a Jocelyn, ¿cuál es la finalidad en su vida? Jocelyn, ¿cuál es la finalidad de tu vida? No responde, profe. Es que no te he escuchado bien. ¿Puedes repetirle? Jocelyn, ¿cuál es la finalidad de tu vida? Jocelyn. Vamos a eliminar a Jocelyn, a ver si se hacía. Nada. Ella es fría, fría. Nada. Muy bien. A ver, a ver. Ya, de John Ramos, dile. John Ramos, ¿estás de John Ramos? John Ramos. Nada, John Ramos también se hace el votado. A ver. Ah, y da, Leonela Culla, sí, Leonela, sí está, Leonela. ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya, muy bien. Te van a preguntar. A ver, este, Jordano Vargas, háblale a Leonela Culla y háblale bonito, por favor. Para que tú sepas cuál es su causa final. John Ramos. John Vargas. Jordano Vargas, que diga. Háblale. Hey, Jordano Vargas. Dime, profe. Ah, háblale a Leonela Culla. ¿Qué le digo? ¿Lo mismo? Claro, pues, pero con más floro, pues, más floro. Para que convenzas y te diga la respuesta. Ah, sí, con floro. No, profe, yo no meto floro, soy directo. Ya, a ver. Habla, Pim. Leonela, ¿cuál es la finalidad de tu vida? ¿Tampoco, profe? ¿Qué voy a hacer yo? Leonela, ¿qué pasa, Leonela? ¿Qué pasa, Leonela? Leonela. Así no es, Leonela. Oye. Leonela. Leonela. Ser feliz. Ser feliz. Sí, respondió. Por fin. Profesor, mi internet está inestable. Profesor. Su internet está como ella, dice. Profesor, mi internet. Su internet, dice su internet. Su internet. Profesor. Sí. Sí. Ya te escuchamos, ya te escuchamos, ya. Mi internet. Ya te escuchamos. Ya. No, es que mi internet, profesor. Mejor que le pregunte a otra. Ya, muy bien. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Profesor. Vamos a bloquear. A ver dónde está, para bloquear mucho agua, ya. Ya. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, este, chicos, son, estas son las cuatro causas aristotélicas. ¿Sí? Con cuatro causas aristotélicas. Miren, ¿no? Luego vamos a ver acá los tipos de cambio substancial y accidental. ¿Sí? Ahora, este, los tipos también de acto, ¿no? Este, y esto es un poco más sutil, ¿no? El cambio, por ejemplo, no substancial, cuando se genera o destruye una substancia. ¿Sí? Ahora, aunque no va a venir el examen de misión esto, pero vamos a poner lo que va a venir nada más, ¿ya? Los elementos, ojoa, de la cosmología aristotélica, ¿no? Los tipos de alma, alma vegetativa, sensitiva y alma racional, ¿no? También vamos a ver lo que es la concepción del movimiento. No sé si se acordarán, ¿no? Existe un primer motor inmóvil. ¿Por qué? Porque, este, todas las cosas que se mueven deben ser movidas por otras. Y, como no podemos ir así hasta el infinito, debe existir un primer motor inmóvil que dé origen al movimiento de todas las cosas. Y ese es Dios. Dios, Dios. Ojo. Muy bien. Dos tipos de entendimiento. Profesor, pero, profesor, pero ese tipo de Dios no es como el Dios de ahora, ¿no? Era como una idea o un alma, un ente, algo así. Claro, es un pensamiento que se piensa a sí mismo. Claro, no es como es el Dios que entendemos nosotros. Pero, digamos, estaba ya en Germen, digamos, este, generando ideas que los teólogos van a utilizar después, como santo Tomás de Quino. Va a utilizar ese argumento del primer motor inmóvil para justificar la existencia del Dios cristiano, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Ojo. Que no existe. No, mentira. Una broma. Entonces, este es el pensamiento aristotélico, chicos. Acuérdense, la ética, la ética, lo principal. La ciencia es práctica, la ética y la política. ¿Qué decía la política Aristóteles? Que el hombre, en la política, ojo, ¿ah? ¿De dónde habrá nacido la idea de Dios de ahora, no? Uf. Vas a ver, lee. Mira en YouTube el origen del cristianismo. Vamos a ver. ¿Qué dice Aristóteles? El hombre es un animal político por naturalización. Un político es decir que el hombre no puede vivir fuera de una comunidad. Aquel que no vive en una comunidad o es una bestia o es un dios. Ojo. Entonces, y el hombre siempre, el ser humano siempre se dirige al bien. Y el bien que se busca por sí mismo es la felicidad. Felicidad. Ya saben, ¿ah? Ahora, muy bien. Quedan diez segundos. Diez segundos. La ética. Hay dos tipos de virtud. Virtud ética y la virtud dianoética. ¿En qué consiste la virtud ética? Siempre ver en todo el justo medio. Y de todas, lo mejor es la justicia. La justicia, ¿no?